Hola, ¿tú eres de los que está empezando a entrenar o lleva tiempo y no sabes si estás haciendo bien los ejercicios? ¿No sabes cómo puedes realmente corregirte tú mismo? Bueno, en esta cápsula lo vamos a resolver. Muy bien, pues como les dije, vamos a ver hoy con la coach Sofía cómo vamos a resolver ese problema que tenemos de cómo podemos corregirnos en el gimnasio, en el parque o en cualquier lugar para saber cómo debemos de hacer bien los ejercicios. ¿No es así, Sofía? Así es, es muy importante realizar correctamente los ejercicios para que realmente sean súper efectivos y cumplan con esa función que queremos, ¿no? Así es. Y bueno, Sofía, ¿cómo podríamos si por ejemplo yo no tengo quien me ayude a ver cómo hacer bien los ejercicios, cómo ejecutarlos bien? ¿Cómo le podría hacer? Primero, lo que te recomiendo, lo que tenemos más a primera mano es un espejo, ponerte frente al espejo o de perfil, realizar el movimiento y tú verlo realmente si lo estás ejecutando de una manera correcta o no. Exacto. Y si no sabes cómo se hace, en www.deporticaonline.com tenemos GIFs de ejercicios y si no, en nuestros canales puedes ver las cápsulas PTE de Perfeccionando tu Entrenamiento y ahí te va a decir cómo hacerlos y así ya después puedes verlos en el espejo. Así es. Y si por ejemplo, Sofía, no tengo un espejo, o sea, en el gimnasio, yo no estoy entrenando en un gimnasio, estoy entrenando en el área libre o en mi casa, pero no hay espejos. Puedes pedirle a alguien que te tome un video para ver cómo estás realizando el ejercicio, pero sí, como dice el coach, es súper importante el saber cómo debes de ejecutarlo, ¿no? A ver el ejercicio. Desde la posición inicial hasta la posición final, cómo lo ejecutas y qué intención debemos de tener en ese ejercicio. Exacto. Y bueno, en caso de que, aunque pueda tomarte el video o lo que sea, pero no sé cómo hacer los ejercicios, no encuentro las rutinas, ¿qué podría hacer para poder corregir esos ejercicios sin alguien que esté en ese momento? Pues súper fácil. Lo más recomendable es que nosotros podamos ayudarte con nuestras rutinas online o metiéndote directamente a www.deporticaonline.com nos escribes y nosotros podemos ayudarte a llevar ese entrenamiento o esa rutina que estás realizando de una manera efectiva para que cumplas esos objetivos, ¿no? Sí, bien ejecutada, aparte, porque realmente muchas veces nos metemos a muchas páginas y hay cosas preestablecidas. Nosotros tenemos sistemas de entrenamiento online preestablecidos, pero también sacamos este producto de rutinas online para poder hacerlos más flexibles y que realmente sea más personalizada. Así es. O sea, estas rutinas lo que hacemos es, tú nos mandas un cuestionario de cuántas veces vas a entrenar la semana, de cuánto pesas, cuál es tu objetivo, muchas preguntas, bueno, son como unas 20 preguntas. Es una serie, es una entrevista para poder hacer la rutina personal hacia ti. Exacto. Y entonces con eso podemos saber tus objetivos, los días de entrenamiento, cuántas horas, etc. Y ya de ahí lo que hacemos es te mandamos tu rutina con GIFs de refuerzo para que tú ya sepas qué ejercicios debes de hacer y cómo se deben de hacer. Ahí te marca cómo lo debes de hacer. Y entonces ya en un espejo o grabándote en un video ahora sí, puedes saber si estás haciendo bien o mal el ejercicio. Así es. Ojo, también es súper importante que estés consciente cada vez que haces el movimiento, que haces el ejercicio, que lo ejecutas, que sepas. Por ejemplo, estoy haciendo una patada para el glúteo. Pero bueno, sabes que es para el glúteo. Entonces tienes que enfocarte y concentrarte en apretar ese glúteo para realizarlo correctamente. Si estamos haciendo para cuádriceps, igualmente, fortaleces esos cuádriceps y la intención va hacia el cuádriceps y ahí es donde debes de concentrarte. Pero sí, es la posición que debes de ejecutarla correctamente. Y eso es muy importante. Exacto. Y bueno, pues ya saben, si quieren corregirse ustedes y ya saben cómo ejecutarlo, grábense o véanse en el espejo. Es súper importante para que vean cómo lo están ejecutando. Así es. Muy bien, pues ya llegamos al final del video. Si te gustó, regálanos un like. No se te olviden que las rutinas online no solamente vas a tener tu rutina, sino que nos puedes ver cada 15 días y preguntarnos las dudas que te salen de esa rutina. Y bueno, por favor, suscríbete a nuestro canal para que te llegue rápido el contenido y también visita www.deporticaonline.com Donde podrás encontrar tu rutina online, sistemas de entrenamiento para entrenar cualquier parte del cuerpo también y certificaciones por si quieres ser entrenador personal fitness, también tenemos certificaciones para ti. Así que no se te olvide. Bueno, yo soy Irra. Yo soy Sofía. Juntos somos Deportica y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. Conversando con el Coach Deportica Online